.com.ar, la fábrica, compartí algo rico. Todos los jueves a las 18 nos conectamos con la onda mundial de El Glóbulo. Una experiencia para ser protagonistas reales, contar con la mejor información y actualizarnos sobre todo lo que acontece en el país y el mundo. El Glóbulo, con la conducción de Pedro Adrián Guberman. Por Radio Conexión Abierta. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores. Y de grandes autores, acompañados de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Máximas positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Todos los sábados, a las 18, por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? ¿Qué estás esperando para tener tu nuevo cero kilómetro? En Oeste Autos, sucursal Barracas, obtenés financiación directa de fábrica Ford Argentina. Sin bancos, ni financieras y sin interés. Sin interés. Ventas a todo el país. Solo con tu DNI y sin garantes. Hasta seis meses de seguro bonificados. No lo vuelves más. Comunicate al 15-3928-7879. Ahora podés tener tu nuevo cero kilómetro Ford. Avenida Montes de Oca, 702, sucursal Barracas. Escribinos a conexión abierta, arroba, vaneduc.edu.ar Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta. Donde vos estás. Literatura. Medicina. Teatro. Cultura. Abogacía. Música. Deporte. Cine. Política. Entretenimiento. Y mucho más. Todos los días, las 24 horas. 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017. A la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca. Tu medio digital audiovisual. El bisturí. Una mirada incisiva sobre los principales temas en salud de la Argentina y del mundo. Desarrollo e investigación de los principales temas que interesan a la sociedad con relación a la calidad de vida. Medicina. Higiene. Nutrición. Desarrollo sustentable. Actividades deportivas y culturales. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos otra vez en el bisturí, ahora en esta emisión digital en Conexión Abierta. Hoy no nos acompaña el doctor Eduardo Cerdá, quien tuvo que ausentarse por temas personales. Pero bueno, vamos a tratar de llevar esta hora que siempre compartimos con ustedes cada lunes de la mejor manera posible. Como este programa comenta temas de medicina, de salud, de calidad de vida, cuando no está el doctor Eduardo Cerdá, siempre hacemos la aclaración que nos vamos a limitar a informar y no a opinar. Ya que desde aquí lo acompañamos en nuestro carácter de oyentes de los consejos y las cosas que nos hace saber el doctor Cerdá. Así que en esta ocasión, como siempre decimos, nos limitamos a informar y no a opinar. Mi nombre es Gustavo Muñoz y espero que me acompañen en esta hora. Afortunadamente tengo la compañía de don Leo Arce en los controles, a quien le agradezco que me ayude a hacer este programa hoy en solitario. Bueno, muy bien, como siempre tenemos una pregunta para que juguemos juntos y para eso primero les voy a dar las vías de comunicación. Tenemos un correo electrónico que es el bisturí conexión abierta arroba gmail punto com. El bisturí conexión abierta, todo junto, ojo que conexión va con X y no con doble C. El bisturí conexión abierta, gmail arroba gmail punto com. Tenemos una cuenta en Facebook que es el bisturí, sencillamente así el nombre del programa. También pueden comunicarse vía WhatsApp 11 30 51 92 01. 11 30 51 92 01. Y por último también tenemos nuestra presencia en la red social Instagram. Y allí nos pueden encontrar como el bisturí digital. Así sencillamente el bisturí digital. En este caso el bisturí no lleva acento. El bisturí digital y van a encontrar la cuenta en Instagram. Bien, vamos entonces a la pregunta de hoy que es la siguiente. Atento Leo a ver si la sabes. ¿Cómo se llama la porción del tubo digestivo que sigue a la faringe y desemboca en el estómago? ¿Cómo se llama esa porción del tubo digestivo que continúa luego de la faringe y desemboca en el estómago? Bueno, allí tenemos entonces las vías de comunicación para que nos manden sus respuestas. Y aquellos que quieran participar de los sorteos nos dejan los tres últimos números de su DNI para después hacer el sorteo correspondiente. Bueno, muy bien. Justamente hablando de premios, vamos a decir que la semana anterior, los que salieron ganadores, habiendo contestado correctamente, respecto por ejemplo al premio de Crachitos, fue Sebastián Binelo, DNI 237. Crachitos sin dispones, para que puedas darte todos los gustos, Crachitos Snacks tiene una línea saludable especialmente pensada para vos. Papas sin sal agregada, palitos de maíz de queso fortificado, palitos fritos con fritos de oro, manito, estado sin sal, con Crachitos Snacks línea saludable y los que antes no podían, ahora pueden. Aconsejo probarlos porque son muy buenos y no tienen sal. Bien, y después tenemos, por supuesto, el premio de Alamedia que lo ganó en esta ocasión Inés Guglielmi con DNI terminado 562. Alamedia, ¿qué es Alamedia? Alamedia son unas medias muy, pero muy particulares que vale la pena investigar y tenerlas porque son muy divertidas. Te trae las medias que se te ocurran, series, películas, personajes, bandas y mucho más. Medias del mejor algodón, soquetes y media caña. El asunto es así, vos elegís tu personaje y se lo podés pedir a la media. Entonces sale la cara de tu personaje en el costado de la media. Es una cosa muy divertida, podés poner a quien se te ocurra y ya hay muchísimas, muchísimas variantes para que elijas. Hay ventas por mayor y por menor, hay que hacer el pedido por WhatsApp 15-6205-7343 o por mail a lasqueseteocurran.com También están en Facebook y en Instagram como arrobaalamedia.sox. Sox es S-O-C-K-S. Alamedia, las medias que se te ocurran. Bueno, muy bien, para ir ya comenzando en tema, vamos a arrancar con dos cortitas que tenía para comentarles que me llamaron la atención. Aunque en realidad son cosas que ya conocemos, ¿no? Pero por ejemplo, una de ellas es que América Latina es la región con mayor tasa de cesáreas en esta parte del mundo. Aquí en Latinoamérica se practican más cesáreas que en otras regiones. Aquí se practica en el 44,3% de los nacimientos. Esto ya alerta a que es una cifra demasiado elevada cuando esto solo se recomienda en caso de necesidad médica. El número de nacimientos por cesárea en el planeta prácticamente se duplicó en 15 años, del 12% al 21% entre 2000 y 2015 y superó el 40% en 15 países. La mayoría, justamente, son de América Latina y el Caribe. Esto lo publicó recientemente la revista Lancet, que es una revista de reconocida calidad de información. Bien, y lo otro que quería comentarles, una cuestión así también breve para ir metiéndonos en los temas que vamos a tratar hoy, es que los profesionales advierten que muchos pacientes dejan la actividad sexual tras un evento cardíaco. La falta de información y los miedos a que se produzca un nuevo evento los llevan a estos pacientes a tomar decisiones drásticas, como por ejemplo, alejarse de toda actividad sexual. Sin embargo, y esto es justamente lo que queremos difundir, las probabilidades de sufrir una gina de pecho durante una relación sexual es muy pero muy baja. Diversas investigaciones determinaron que la posibilidad de sufrir un episodio de ese tipo representa menos del 5% del total de ataques anginosos, aún en individuos sedentarios, es decir, que no hacen ningún ejercicio. Así que, bien, no hay que cesar entonces con las prácticas sexuales por haber tenido un infarto, porque ya vemos que la incidencia es muy baja de que puedan darse en el esfuerzo de una relación sexual. Bien, le voy a pedir a Leo que me mande a don León Gieco, así nos introducimos en el recuerdo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, el biturí. Bien, muy bien. Vamos entonces a las efemériles de la semana que transcurrió desde el programa anterior, es decir, vamos a recordar hechos entre el 16 y el 22 de octubre. El 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Este Día Mundial de la Alimentación lo estableció la Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO. La FAO es la Organización Justamente para la Agricultura y la Alimentación. Les voy a comentar algunos de los objetivos del Día Mundial de la Alimentación. Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin. Estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo. Aumentar la conciencia pública sobre el problema del hambre en el mundo. Fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. Seguimos en el 16 de octubre. En 1846, por primera vez, el médico y químico estadounidense William Thomas Morton utiliza la anestesia en una operación quirúrgica en el Hospital de Massachusetts, Estados Unidos. No quiero imaginarme, pobre la gente, antes de la aparición del Dr. Morton y su anestesia. Bien, también el 16 de octubre, para terminar, es el Día Mundial del Anestesiólogo, justamente quizás por la recordación de su inventor, quien lo aplicó la primera vez justamente en esa fecha de 1846. Pasamos al 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. También ese 17 de octubre, porque fue el tercer miércoles, es el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y al respecto, vamos a hablar en el programa, vamos a hacer una nota respecto a la obesidad en nuestro país, que ya está siendo casi epidémica. Es una cuestión realmente para que nos alarme y bueno, después vamos a hacer algunos comentarios más puntuales sobre el tema. Pasamos al 18 de octubre, es el Día Mundial de la Menopausia. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y también, un 19 de octubre de 1937, murió el destacano cirujano y profesor argentino Pedro Chutro. El doctor Chutro, fíjense, no solo se desempeñó en hospitales del país, sino que también colaboró en los servicios médicos aliados durante la Primera Guerra Mundial. Fíjense qué antecedente tenía el doctor Chutro. Al finalizar la guerra, justamente fue distinguido por el gobierno francés y pasó a integrar la Academia de Medicina de París. Por último, el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis y también es el Día del Pediatra y de la Pediatría. Bueno, muy bien, allí algunos recuerdos relacionados con la temática de nuestro programa, por supuesto, de la última semana que transcurrió. Vamos nuevamente con las vías de comunicación. Les recuerdo el correo electrónico, el bisturiconexiónabierta.gmail.com nuestra cuenta en Facebook, el bisturí, en Instagram, el bisturí digital y para comunicarse vía WhatsApp, 11-30-51-9201. 11-30-52, eh, 51, perdón, 9201. La pregunta de hoy, ¿cómo se llama la porción del tubo digestivo que sigue a la faringe y desemboca en el estómago? Vamos a ir a investigar un poquito en los cortes a ver si tenemos respuestas ya vía Facebook o vía WhatsApp también. Bien, le voy a pedir, salteamos el separador, Leo, y vamos directamente a divididos para introducir el próximo tema. Estás escuchando El Bisturí. Escríbenos tu consulta a elbisturiconexiónabierta.com El guaguá de Troy lo no quiere arrancar Falta envido, truco, chiste nacional Estamos en Benaglita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Bueno, vamos a hablar de miopía Y vamos a hablar de miopía incluso más detalladamente, más puntualmente, entre los chicos Es verdad que las tecnologías traen muchísimos beneficios, reportan muchas mejoras en la vida diaria, pero también traen sus problemas Este incremento que ahora vamos a comentar en los casos de chicos miopes está dado justamente por las nuevas tecnologías es decir, pasar muchas horas frente a una pantalla ya sea una computadora, una tablet, un teléfono celular provoca, lógicamente, dificultades en los ojos pero, justamente y especialmente es un factor de riesgo para el aumento de la miopía Está comprobado, según estudios que el uso prolongado de la visión a corta distancia con luz artificial justamente el caso de las pantallas agrava la miopía en chicos con predisposición genética, ¿no? Pero fíjense este dato Uno de cada tres adolescentes argentinos tendrá miopía en 2020 Uno de cada tres adolescentes tendrá miopía en 2020 como consecuencia del excesivo uso de las tecnologías Pero no solo los chicos de nuestro país están tomados de rehén por los contagiosos dispositivos sino que la mitad de los europeos de entre 25 y 35 años son miopes En Estados Unidos se ha duplicado el número de afectados desde los años 70 se duplicó el número de miopes y en China escuchen este dato se ha comprobado que más del 80% de los adolescentes padece miopía Más del 80% de los adolescentes Con lo cual con 2.000 millones de miopes en el mundo ya se puede hablar de epidemia Según un informe del Holden Vision Institute Brien de Australia la mitad de la población mundial será miope en 2050 La mitad será miope en 2050 El sedentarismo y los hábitos de ocio relacionados con pantallas y la sobreexposición a la luz azul nociva pueden actuar como contextos favorecedores para la aparición de miopía Además de acrecentar los problemas de fatiga visual que ocasionan las nuevas tecnologías Esto lo dicen en conjunto los oftalmólogos Rogelio Rívez Escudero Nicolás Fernández Mejide y Matías Igliqui Pero escuchemos un poquito más porque las cosas son todavía un poco más complicadas Pasamos más de 7 horas por día delante de un televisor especifica Rívez Escudero que es el jefe del equipo de trasplante de escorrea del Hospital Alemán Pasamos más de 7 horas frente a televisores computadoras, teléfonos o una tablet Los estudios demuestran que la miopía afecta cada vez más a los jóvenes los llamados de nativos digitales debido a las horas que pasan en espacios de interior sin recibir luz solar y usando estas nuevas tecnologías Por su lado el doctor Fernández Mejide jefe de sección córnea y refractiva del Hospital Italiano dice las pantallas causan fatiga ocular es decir ojo seco visión borrosa dolor de cabeza ante una pantalla estamos siempre anticipando cosas miren este dato que interesante como el estado de alerta constante el cerebro eso lo interpreta como una situación de peligro con lo cual inhibe el reflejo de parpadear para poder estar bien atentos en situaciones normales no pasaremos más de 8 o 10 segundos sin parpadear pero ante una pantalla podemos estar fácilmente medio minuto sin parpadear lo que genera justamente el ojo seco entre otras cosas y la fatiga muscular miren que detalle es decir el cerebro interpreta una alerta entonces no pestañea bueno cualquier padre sabe que reducir el tiempo de los chicos que los chicos pasan ante una pantalla es una batalla muy difícil de ganar a largo prazo y una aspiración poco realista dado que la tecnología está cada vez más omnipresente al respecto dice Matías Igliqui el tercero de los oftalmólogos que es docente adcripto de la facultad de medicina en la UBA no duda que el mal uso de los dispositivos electrónicos está asociado a una mayor tasa de miopía pero lo que justamente comenta Igliqui es cómo evitarlo dice según estudios internacionales deberíamos pasar dos horas mirando las pantallas y 20 minutos de esparcimiento es decir después de estar dos horas dándole a la pantallita en cualquiera de los de los formatos habría que tomarse 20 minutos de esparcimiento con la mirada en el horizonte dice Igliqui de esta manera disminuiríamos la tendencia actual que indica que para el 2050 el 50% de los chicos entre 7 y 5 años era miope una cifra que aterra tanto Ribes como Igliqui y Fernando Mejide dejan en evidencia que en la actualidad atienden a muchos más chicos que antes no tenemos estadísticas pero la mitad de los pacientes son menores de 20 el ojo se desarrolla hasta los 25 años y todo lo que hagamos hasta esa edad puede generar miopía los jóvenes eligen cada vez más los ambientes cerrados para pasar tiempo de ocio y sedentarismo lo que genera obviamente más complicaciones a la vista los especialistas lo llaman síndrome del edificio enfermo se produce en ámbitos en los que la temperatura y la ventilación son controlados de manera interna la falta de aire natural sumado a las partículas expulsadas por fotocopiadoras impresoras computadoras televisiones hacen que la superficie ocular se dañe y luego se produzca sensación de ardor y picazón al final de cada jornada hay un estudio muy interesante que digamos esto para terminar ya la nota que evalúa que los chicos que pasan más tiempo adentro de su casa tienen más problemas oculares que quienes realizan actividades al aire libre el sol es un factor natural de protección contra la miopía bueno muy bien este interesantes comentarios preocupantes comentarios respecto a la miopía en los más chicos como consecuencia del uso abusivo de las tecnologías nuevas bien vamos a hacer una pequeña separación aquí unos minutitos o unos segunditos y enseguida antes de la tanda si son 5 y 20 podemos comentar otro tema ahí lo mandamos a a a si quiere leo buscanos en nuestras redes sociales en facebook como el victorí y en instagram como el victorí ok la pregunta de hoy una vez más como se llama la porción del tubo digestivo que sigue a la faringe y desemboca en el estómago ahí tenemos respuesta de maria esther molina bien de luis de juan manuel a ver si hay alguna más manda saludos marcelo horacio gracias marcelo por estar ahí te mando un abrazo bueno y algunos más seguramente que están entrando bueno el doctor de jaf el doctor en esta ocasión nos va a comentar un tema que por estos días está bastante en los medios que es el tema del sarampión aparecieron algunos casos causó alguna pequeña preocupación parecería que no es un brote que cause alarma pero no está de más hacer algunos comentarios y saber cómo se contagia y cómo se previene el sarampión a modo de introducción digamos que la organización mundial de la salud define al sarampión como una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz boca y faringe de las personas infectadas la enfermedad es producida por un virus que se transmite de persona en persona a través de las secreciones que se eliminan al hablar toser estornudar o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con esas mismas secreciones es decir el contagio típico de cualquier enfermedad virósica si era el que te tose cerca o el que ha dejado sus virus en la manija de la puerta que vos agarras después el virus puede vivir hasta dos horas sobre superficies contaminadas el sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire afecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección y consisten en fiebre alta rinorrea es decir salida de fluidos por la fosa nasal es decir mucosidad inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas luego unos días aparece un exantema o sea una erupción que comienza en la cara y cuello y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo una vez que se confirma la persona debe ser aislada y se acompaña al cuadro para que no surjan complicaciones los expertos coinciden en que el reposo es fundamental para ir curándose en cuanto al tratamiento no existe uno específico para el sarampión y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas sin embargo no es para descuidar y dejar pasar sobre el tiempo ya que en algunos casos esto no es para alarmar pero hay que tenerlo en cuenta puede causar complicaciones graves ceguera encefalitis diarrea intenso infección del oído neumonía sobre todo en niños malnutridos o en pacientes inmunodeprividos bien ¿cómo se previene? gracias a Dios hace tiempo que hay una vacuna ¿no es cierto? al respecto la vacuna triple viral SRP es efectiva en la profesión del sarampión esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar esto según el calendario de vacunación veamos de 12 meses a 5 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral SRP SRP es sarampión rubiola paperas mayores de 5 años incluidos los adultos deben acreditar dos dosis de vacuna con doble viral SP es decir sarampión paperas o triple viral de sarampión rubiola y paperas pero bueno todo esto está no es que uno lo tiene que memorizar sino que está en el calendario anoncial de vacunación y los padres normalmente tienen siempre el calendario a mano con la libretita para ir anotando cómo cumplen las vacunas un dato interesante que las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus bueno alguna ventaja tiene que tener o tenemos que tener aquellos que acumulan un poco más de años todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna doble viral o triple viral SRP para estar adecuadamente protegidos en el país la vacuna es obligatoria sin embargo es importante que la gente sepa que este hay un 10% de falla primaria sin respuesta es decir vacunamos a 100 chicos dice Ángela Gentile que es jefa de epidemiología del hospital Gutiérrez vacunamos a 100 chicos habrá 10 que deban reforzar la dosis para no ser casos susceptibles y agrega la doctora Gentile los adultos también deben tener su dos dosis de vacuna doble viral o triple viral bueno para saber un poquito más sobre el salampión hay que estar atentos no haya como digo no fue una epidemia importante pero parece en algunos casos si a los más chiquitos hay que controlarlos mucho más bien ya estamos casi en la media hora del programa y le consulto a Leo si podemos ir ya a la tanda y seguimos después en unos minutos nos volvemos a encontrar hasta luego este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales desde la universidad abierta interamericana 24 horas de programación por internet conexión abierta la radio de la UAI te presentamos la gran promoción para poner el ahorro en modo on y salir del bajón conexión más diversión mucha emoción y un ofertón internet más cine de colección en tu casa y en tu sillón ahora escuchá con atención 0800 10 999 0060 llamá y pedí la promo de Sion más COVID luz wifi y acción promoción válida para el servicio Sion 10 desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018 consultar bases y condiciones en Sion.com desde la ciudad de Buenos Aires transmite conexión y la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta solo para vos fin de espacio publicitario en conexión abierta radio conexión abierta ganadora para el premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital conexión abierta hoy más que nunca tu medio digital audiovisual CETOS Centro de Estudio de la Obesidad Severa Ascuénaga 1077 cuarto A 4821 7531 www.cetos.com.ar Crachitos 5 hispanos para que puedas darte todos los gustos Crachitos Snacks tiene una línea saludable especialmente pensada para vos papas sin sal agregada palitos maíz de queso fortificado palitos fritos con fitoesteroles maní tostado sin sal con crachitos snacks línea saludable los que antes no podían ahora pueden LazerMed estética no invasiva al servicio de la mujer de hoy www.lazermed.com.ar Estás escuchando el bisturí por más que tengas los polúmenes atacó perdiendo tu membrana cantando como una rana por más que intentes esquivarlo en algún vuelo hay algo que te rasa cuando va 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 la lupana dando vueltas con tu cuarto sin sentido esperando algún milagro y no pasa nada por más que te hacen falta vitaminas bueno si te hacen falta vitaminas que desemboca en el estómago después de la faringe el bisturí conexión abierto arroba gmail.com facebook el bisturí por conexión abierta whatsapp 1130 5192 1130 5192 01 y en instagram el bisturí digital el bisturí digital esas son las vías de comunicación del bisturí aquí en conexión abierta bueno el magnesio vamos a hablar del magnesio el magnesio es bastante importante encontré cosas realmente que no sabía quizás algunos de ustedes sí pero es muy importante en nuestro organismo y bueno les paso a comentar el magnesio es esencial dice la nota para el correcto funcionamiento del organismo ya que activa y regula ni más ni menos que la energía celular sin él solo para dar un ejemplo no se podría formar la serotonina que es la hormona del bienestar y la felicidad así que fíjense ustedes si no es importante el magnesio es lejos el mineral que más trabaja en el cuerpo así de importante es el magnesio en la vida diaria y extrañamente muy poco sabemos de él como decía allá al comienzo del comentario según la fundación española de la nutrición que estudia científicamente la alimentación y nutrición humana las cifras que arroja la falta de magnesio son alarmantes más del 75% de la población 3 de cada 4 personas presentan un déficit de magnesio en sus cuerpos y lo peor es que la mayoría ni siquiera lo sabe como ocurre muchas veces que somos ignorantes de lo que nos está pasando para Rubén Mulberger médico especialista en anti-aging y medicina regenerativa sin la popularidad del hierro del calcio del fósforo del potasio el magnesio lidera el ranking de los 5 minerales más abundantes en el cuerpo humano ocupa el cuarto puesto de los imprescindibles que mantienen en equilibrio la salud física y psíquica el mineral que se encuentra localizado en los tejidos duros en los músculos y apenas en el plasma sanguíneo interviene en más de 300 reacciones bioquímicas y hay muy pocos procesos biológicos en los que no participen miren que importancia entre sus principios vitales impactan en el sistema nervioso en la presión arterial en el metabolismo de insulina en la regulación de glucosa en sangre en el sistema inmune participan en la síntesis de ADN del ácido de arcexorriomonocleico en el ARN el ácido ribonocleico y en las proteínas además activa la reproducción y la regulación de la función de los músculos entre otras muchas funciones para la presión arterial por ejemplo un estudio realizado en Harvard sobre una población superior a las 70.000 personas encontró que quienes tenían un consumo elevado de magnesio las cifras de presión arterial eran más saludables en cuanto a la diabetes también se comprobó que una dieta rica en magnesio puede llegar a disminuir el riesgo perdón de padecer diabetes hasta en un 47% y hay más las investigaciones indican que el magnesio contribuye a más de 100 beneficios en la salud como en la fibromialgia las migrañas el insomnio la depresión el síndrome premenstrual el estreñimiento mantiene el equilibrio de los músculos y nervios ayuda a fortificar los huesos y es un potente desintoxicador del organismo ya que cuenta con el poder para eliminar metales pesados y toxinas ambientales explicó uno de los especialistas del magnesio dependen desde la salud coronaria hasta el equilibrio del estado de ánimo incluso nuestra estética se sabe que la cantidad adecuada de magnesio ayuda a reducir las bolsas en los ojos las ojeras y hasta consigue que tengamos la panza chata bueno en este caso si lo logra el magnesio es milagroso directamente la panza chata pero bueno vamos a tenerle fe síntomas de deficiencia a ver que puede sentir quien tenga alguna carencia de magnesio náuseas insomnio calambres dolor muscular fatiga taquicardia ansiedad entre otros son síntomas que pueden significar que la persona tiene baja cantidad de magnesio y no es todavía consciente de ello pero como también estas señales pueden tener origen en otras patologías y no siempre aparecen juntas generalmente resulta muy difícil asociarlo al déficit de este mineral sobre todo porque al tener solo el 1% de magnesio en nuestra sangre tampoco se puede detectar con análisis simples de rutina la deficiencia de magnesio está relacionada con varios factores epigenéticos como el consumo de los nuevos cultivos que crecen en tierras carentes del mineral la comida industrial es decir alimentos procesados y empaquetados la preparación de las comidas es decir las formas de cocinar los alimentos pueden eliminar este mineral nutricional y el consumo de bebidas carbonatadas como las gaseosas que afectan justamente la absorción del magnesio el mejor ejemplo de cuanto influye en este mineral en la salud se encuentra en la biografía de Ana María La Justicia así se llama el apellido La Justicia todo junto es una bioquímica española que logró mejorar y prolongar su vida gracias al consumo de suplementos de magnesio y al cambio nutricional que hizo a partir de que le diagnosticaran una diabetes tipo 2 tiene 94 años y cuenta que a los 31 tuvo artrosis temprana momento en que recetaron un uso de un corsé y gran cantidad de corticoides para calmar los dolores a los 43 años tras diagnosticarle diabetes tomó una decisión clave en su vida como química se dedicó a estudiar la composición de los alimentos para buscar una solución de raíz para sus males sorprendida descubrió que la receta natural e infalible se encontraba en el consumo de magnesio así logró deshacerse del corsé y mantener equilibrada su glucosa en sangre bueno hasta allí algunos comentarios respecto al magnesio que seguramente no conocíamos y que nos pareció oportuno compartir dada la evidente importancia que tiene el magnesio en nuestro cuerpo así que bueno a tenerlo en cuenta para el futuro y vamos a seguir avanzando en el programa de hoy que tenemos ahora ah bien vamos a seguir entonces con otra vez con dividido lo tenemos dividido lo tenemos alquilado bien pistones de un curioso motor humanidad el viturín resortes viejos de este amor que va memoria hostil de un tiempo de paz sin paz narices frías de una noche atrás bueno muy bien escuchamos ahí de videos con espagueti del rock y en realidad este justamente lo que habría que evitar bueno no sabemos si habría que evitar los espaguetis porque vamos a hablar de obesidad decíamos en las efemérides que el tercer miércoles de octubre es el día nacional de la lucha contra la obesidad tema que está siendo realmente problemático a nivel mundial no no es solamente la argentina la argentina tenemos números que alarman pero pero la preocupación es global en todo el planeta para introducir en el tema digamos que la organización mundial de la salud define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud el tejido adiposo que se acumula en la zona del abdomen es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares diabetes hipertensión arterial y varios tipos de cáncer nada nuevo esto sabemos que es así pero hay que repetirlo para tenerlo presente en argentina como decíamos al comienzo en los primeros comentarios los datos son alarmantes es que nuestro país lidera el porcentaje de obesidad en menores de 5 años en américa latina según datos precisamente de la organización mundial de la salud estamos a la cabeza de la obesidad de menores de 5 años en américa latina se estima que la obesidad afecta a 2 de cada 10 adultos en el país y al 5,9% de los chicos y chicas de 13 a 15 años o sea el porcentaje es problemático en casi todas las franjas etarias según estos datos los tenemos de la encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en 2013 y en 2015 respectivamente la encuesta mundial de salud escolar con el objetivo de instalar fuertemente la poliomática de la obesidad en la agenda pública lograr la movilización social y la participación comunitaria de otros niveles y sensibilizar también a la población acerca de la importancia de la prevención y control se eligió el tercer miércoles de octubre para generar conciencia sobre los impactos de la obesidad en la sociedad según lo establecieron expresamente en un decreto se dictó un decreto para fijar el tercer miércoles de octubre como el día nacional de la lucha contra la obesidad además del riesgo de los riesgos que dijimos de diabetes cardiovasculares cáncer la obesidad genera también casos de bullying y dificultades para insertarse socialmente entre otras problemáticas miren las distintas delicaciones que tiene la obesidad el sobrepeso y la obesidad constituyen el sexto factor principal de riesgo de muerte en el mundo y cada año fallecen cerca de 3,4 millones 3.400.000 de adultos 3.400.000 adultos como consecuencia de las mismas puede prevenirse a través de la transformación del ambiente obesogénico promoviendo el consumo de alimentos nutritivos y el aumento de la actividad física fundamental en estos casos uno de los mayores factores alarmantes es el de las bebidas azucaradas como lo detalló hace poco el secretario de salud el doctor Adolfo Rubinstein la Argentina es el país que más bebidas azucaradas per cápita consumen en el mundo miren que record tan triste tenemos es un país donde aumentó la epidemia de obesidad más de 40% de los últimos años los últimos 7 u 8 años y donde existe la mayor frecuencia de obesidad en los menores de 5 años como comentábamos antes algunos piensan que la obesidad y el sobrepeso son problemas que afectan a pocos pero los datos demuestran claramente lo contrario es una epidemia social que requiere de acciones a nivel poblacional que genera entornos más saludables donde los niños niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente su derecho a la salud este tipo de intervenciones demanda un fuerte compromiso de toda la sociedad y es posible que no lo tengamos esto lo agrego yo en este marco la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental informando y abogando para que esta problemática esté en la agenda de gobierno esto lo señaló Fernando Sigman especialista de salud de UNICEF Argentina debido a que el tratamiento de la obesidad es difícil y con frecuencia fracasa es preferible prevenir el sobrepeso a tratarlo una vez desarrollado hay que tratar de no engordar antes que tratar después la obesidad la educación en nutrición que empiezan los colegios puede proporcionar a las personas información y quizás motivación para que siempre equilibren el consumo con el gasto de energía mantener un alto grado de actividad es sumamente útil para lograr ese objetivo dijo esto el doctor Hernán Provera médico cardiólogo y jefe del departamento de riesgo cardiovascular de INEVA hace algunos programas atrás conversábamos aquí con Benelica Chamorro nuestra especialista en temas de nutrición y comentaba esto en cuanto a la adhesión y al compromiso de la sociedad que está fallando en las escuelas la venta de alimentos saludables antes que comida chatarra que a veces no hay bebederos o dispenser de agua entonces los chicos toman jugos de azucaradas que no colaboran para nada a esto se refiere la nota cuando habla de la falta de compromiso de la sociedad entre otras tantas cosas pero bien sigamos con la nota que ya está en sus tramos finales para el médico especialista en nutrición Francisco Donofrio el tratamiento de la obesidad debe abordarse con una terapia integral en efecto las recomendaciones internacionales coinciden en que debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario para implementar acciones que abarcan desde planes de alimentación hipocalórica con reeducación alimentaria práctica regular de actividad física y actividades antisedentarismo el apoyo de salud mental para el control de las emoliciones con cambios conductuales el uso de fármacos anorexígenos seguros el balón gástrico y para casos extremos la cirugía bariátrica temas que también hemos tratado aquí en el bisturi con expertos de la materia es decir me refiero al balón gástrico y a la cirugía bariátrica además el especialista cree que es vital su prevención desde el embarazo y la niñez sobre todo la adecuada nutrición en los primeros mil días de vida la clave esencial para una futura vida sana donde la lactancia materna tiene un rol preponderante así como la importancia de promover la alimentación saludable prácticas de actividades antisedentarias evitando los ambientes obesogénicos o tóxicos suficientes horas de sueño y manejo eficaz de las emociones hablando de la importancia de la lactancia materna escuchaba esta mañana al doctor Cromillot comentando una nota que presentaba como peligrosa la leche la leche la leche cuando en realidad sabemos que es uno de los alimentos que más más colaboran a un buen crecimiento y a una vida sana en los chicos ¿no? es decir se dice cualquier cosa y de cualquier forma y sin la más mínima fundamentación científica pero bueno hay que estar atento hay comentarios para todos lados y de todo un poco bien muy bien seguimos entonces hasta allí los comentarios sobre el impacto de la epidemia ya de obesidad en la Argentina un tema altamente preocupante bien les voy a decir una vez más la pregunta de hoy ¿cómo se llama la porción del tubo digestivo que sigue a la faringe y desemboca en el estómago? vamos a ver si tenemos respuestas correctas ahora vamos a hacer en el próximo cortecito voy a hacer una una pasada por ahí recuerden que nuestro correo electrónico es elbisturiconexionabierta arroba gmail.com elbisturiconexionabierta arroba gmail.com nuestra cuenta en facebook elbisturí donde sí también hay ya hay algunas preguntas correctas whatsapp 11 30 51 92 01 en instagram elbisturí digital elbisturí digital ahora vamos a recorrer un poquito las redes sociales a ver si ha habido respuestas que las vamos guardando y entre todas ellas hacemos el sorteo de los que hayan dejado los tres últimos números de su DNI para ganarse algunos de los premios que tenemos aquí en elbisturí bien muy bien ya vamos entrando en el tramo final del programa les iba a leer antes de ir al próximo tema una noticia breve que habla de la escasez de enfermeros es una problemática mundial y que también por supuesto se da aquí en la argentina un informe reciente de la organización para americana de la salud revela que argentina tiene una de las tasas más bajas de enfermeros por habitante 4,24 enfermeros cada 10.000 habitantes digamos que redondiemos 4 enfermeros cada 10.000 habitantes lo que es muy poco y para justamente para darse cuenta y poner esto en contexto veamos qué pasa alrededor Chile tiene 22 cada 10.000 habitantes Paraguay 14 Uruguay 18,9 así que 19 19 enfermeros cada 10.000 nosotros reconozamos en 4 en Bolivia en Bolivia 5 es decir un poquito por arriba apenas por arriba que Argentina y en Brasil 7 enfermeros cada 10.000 entonces estos son los peorcitos de aquí o mejor dicho los números de aquí de Sudamérica donde estamos en el fondo de la tabla ahora entre los países que mejor están figura por ejemplo Estados Unidos con 111 enfermeros por cada 10.000 habitantes 111 el mejor de Sudamérica tenía era Chile con 22 y Canadá también está muy alto con 106 enfermeros por cada 10.000 personas 10.000 habitantes por debajo de la Argentina en el resto hay en América en el resto de América hay tres países solamente Honduras República Dominicana que tienen 3,8 o sea un poquito menos de 4 cada 10.000 y Haití con 3,5 3,5 enfermeros por cada 10.000 habitantes no sé hace un tiempo hablábamos de este tema también hablábamos que hay escuelas de enfermería en el país que están funcionando bastante bien pero evidentemente no tienen muchos adeptos no tienen muchos estudiantes lo que hay que decir que es realmente es una carrera sacrificada pero muy buena y que evidentemente tiene que tener salida laboral porque está faltando muchísimas muchísimas cantidades una gran cantidad de enfermeros harían falta en el país ahí vieron estamos muy bajitos con un poquito más de 4 enfermeros cada 10.000 habitantes bueno bueno ahora vamos a ir a un par de temas más y le pido a Leo que nos mande a hacer un gira te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis el mundo hizo flop y nadie entonces podía entender que eres la puñal pues bien el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas a papá y mamita te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolile la música sigue pero a mí me parece igual te acuerdas del baile de los palos de escoba te acuerdas bueno muy bien ayer escuchamos a Ceru y de Camino de Nuevas Olas dice la parte final de la canción mientras miro a Nuevas Olas yo ya soy parte del mar porque vamos a hablar un poquito del futuro cómo sigue nuestra expectativa de vida hacia más adelante hacia el futuro cuánto cuánto vivirán los argentinos de aquí a algunos años cómo ha evolucionado la expectativa de vida en los últimos tiempos y cómo evolucionará de eso habla esta nota que vamos a compartir ahora con ustedes mientras le digo que Jorge Ricardo Luis María Ester Luz todos han contestado correctamente ahí lo tenemos a Jorge Palenque que es un amigo que vive en Santa Teresita que ha contestado también correctamente así que bueno gracias a todos por acompañarnos y participar en la pregunta de hoy bueno ¿cuánto viven a los argentinos en 2040? un estudio conocido hace pocos días plantea varios escenarios dos años atrás la esperanza de vida promedio era de 76.7 años lo que ubicaba a la Argentina en el puesto 65 entre 195 naciones si continúan las tendencias recientes de salud en 2040 la esperanza de vida promedio podría llegar a los 78.8 es decir aumentar 2.1 años respecto a lo que es actualmente por el contrario la esperanza de vida podría aumentar 6.3 años es decir bastante más en un escenario óptimo de salud o si no se da ese escenario óptimo si no se siguen las políticas correspondientes disminuir hasta 0.8 o sea menos de un año mejorar respecto a hoy esto en el peor escenario ¿no? el estudio también ha sido publicado recientemente por The Lancet justamente y plantea estas dos variables de peor escenario y mejor escenario tanto como en uno como en otro caso proyecta un aumento significativo de las muertes por enfermedades no transmisibles que incluyen diabetes enfermedad pulmonar obstructiva crónica la conocida EPOC enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón así como el empeoramiento de los resultados sanitarios vinculados a la obesidad en el peor escenario en lo que respecta a la parte más negativa casi la mitad de las naciones podrían enfrentar una menor esperanza de vida mientras que en el mejor escenario encuentra que casi 50 naciones ganan 10 años o más de expectativa de vida claro estas puntas tan diferentes se dan de acuerdo a las políticas de salud que adopten cada país ¿no es cierto? en 2016 las principales las 10 principales causas de muerte prematura en la Argentina fueron la cardiopatía la cardiopatía isquémica las infecciones respiratorias bajas los accidentes cerebrovasculares las lesiones viales el cáncer de pulmón el EPOC el suicidio los defectos congénitos de nacimiento las complicaciones neonatales y la enfermedad renal crónica en 2040 sin embargo se espera que las causas principales sean la cardiopatía isquémica también las infecciones respiratorias la enfermedad renal crónica el derrame cerebral el cáncer de pulmón diabetes cáncer de colon y recto la EPOC el suicidio y el cáncer de mama y es algunas pequeñas diferencias entre uno y otro caso sin embargo dice hay un gran potencial para alterar la trayectoria descendente de la salud al abordar los factores de riesgo los niveles de educación y el ingreso per cápita de esa forma se abordarían los factores de riesgo clave el futuro de la salud dice Kyle Forman director de la ciencia de datos de la institución de métrica y evaluación de la salud el futuro del mundo del salud del mundo no está preestablecido hay una amplia gama de trayectorias plausibles vemos un progreso significativo o un estancamiento depende como los sistemas de salud abordan bien o mal los factores claves de la salud bueno la nota se extiende un poquito más pero vamos a ir concluyendo miren terminemos con estos datos que son interesantes España estará en 2040 en el primer lugar en esperanza de vida con una esperanza de vida promedio de 85,8 años 85 un aumento va a mejorar su posición desde desde el cuarto lugar tenía avanzó al primero Japón que ocupaba el primer lugar en 2006 con una esperanza de vida de 83,7 bajará al segundo lugar en 2040 con una esperanza de vida de 85,7 bueno españoles y japoneses a la cabeza en expectativa de vida lo mismo que Singapur con 85,4 Suiza 85,2 Portugal 84,5 Italia 84,5 todos estos países la gente en promedio vivirá más de 84 años Francia Luxemburgo y décimo Australia con 84,1 los menos los países con menos esperanza de vida digamos para terminar Lesotho Suasilandia Suasilandia República Centroafricana y Sudáfrica ahí la cosa está seria bueno vamos a ir terminando lo ponemos un minuto segundos a los periscos y vamos con una breve y finiquitamos bien ya para cerrar el programa porque se nos ha ido el tiempo hablemos de mamografía la palpación manual no reemplaza a la mamografía dice la doctora María Graciela Donet presidenta del ALSEC esto a raíz del día mundial de la lucha contra el cáncer que fue hace poquito la lucha contra el cáncer de mama la especialista agregó que las campañas de la entidad que preside se dirigen a la prevención a la detección temprana y que casi un 80% se cura o se vuelve crónico y el paciente tiene una gran calidad de vida y por muchos años entonces ojo la palpación manual está bien pero no reemplaza a la mamografía señores se nos fue el tiempo espero que hayan sido útiles los comentarios que hemos compartido con ustedes ha sido un gusto para mí estar informando y comentando estas cuestiones mi nombre es Gustavo Muñoz hoy hemos tenido ausente aquí en el Visturio Doctor Eduardo Zorda que seguramente junto con Edith también nos nos visitarán y estarán presentes el próximo lunes gracias Leo por la colaboración técnica gracias a Leo salimos como salimos también nos vemos en una semana buenos tiempos para todos y nos encontramos el próximo lunes en el Visturio y chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Atención la fábrica llega a El Palomar si en el mes de septiembre la fábrica inaugura un nuevo local en Misiones 6522 El Palomar en Tierra